Enviamos culles mejorados, hembras de un mes y machos de dos meses en todo el Perú, vía aérea con Star Perú y Latam Cargo y vía terrestre solamente a los destinos de Huaraz, Chimbote, Huancayo, Ayacucho y Huancabelica. Los culles viajan de las edades ideales para que se puedan acostumbrar a cualquier clima que sea cálido o frío, a cualquier ambiente tendido como sistema de crianza, jaulos o pozas y a cualquier sistema de alimentación tendido como con diferente tipo de balanceado, o diferente tipo de pastos. Los animales requieren siempre una alimentación mixta con 40 gramos por kilo de peso de balanceado y 100 a 150 gramos por kilo de peso de forraje, dependiendo si se trata de una gramínea o de una leguminosa. Los animales salen de parasitato con una guía de manejo personalizada en caso ya de compras al por mayor, en caso de compras al por menor también hay un pequeño material didáctico y un obsequio por compra de 60 culles para arriba. Hay también un curso de asesoramiento con prácticas sanitarias que se dicta en Los Olivos, mientras para culles de provincia que no puedan viajar, se envía un material didáctico impreso en CD con videos también. La empresa está ubicada en Lima, en la manzana 119, lote 6, el asentamiento humano de Arrequimía, referencia a Bypass Panamericana Norte, Universitaria, Universidad de Ser Vallejo, tenemos un local donde nos pueden visitar para ver la calidad de los animales, una página web que es www.somoscuiperu.com y un canal de YouTube que es www.somoscuiperu.com Cualquier consulta puede comunicarse al 944-250-224 o al Movistar 961619268 y justamente lo atenderemos.